El Evangelio de San Mateo No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz No he venido a sembrar paz, sino espada He venido a enemistar al hombre con su padre A la hija con su madre A la nuera con su suegra Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa El que quiere a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí Y el que no carga con su cruz y me sigue No es digno de mí El que encuentre su vida la perderá Y el que pierda su vida por mí La encontrará El que lo recibe a ustedes Me recibe a mí Y el que me recibe Recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta porque es profeta Tendrá recompensa de profeta Y el que recibe a un justo porque es justo Tendrá recompensa de justo El que dé a beber Aunque no sea más que un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños Solo porque es mi discípulo En verdad les digo Que no perderá su recompensa Cuando Jesús acabó de dar instrucciones A sus doce discípulos Partió de allí Para enseñar y predicar en sus ciudades Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Podemos hoy Sacar a relucir Algo que el mundo de hoy Mantiene En el filo de la lengua La libertad La libertad ¿Y qué nos enseña el Evangelio de hoy? Que hay que ser libres Que nosotros No podemos atarnos A muchas cosas Que siendo buenas Nos pueden a veces impedir avanzar Por eso Jesús parece duro Por eso dice que Es como espada Porque entra De una manera directa A cortar Para que nosotros Podamos ver mejor Yo diría Es como El oftalmólogo Que tiene que introducirte O el láser O no sé qué otro instrumento Para quitarte la catarata Y veas más claro Es Esa espada De que habla Jesús Y por eso Te dice Nadie puede amar más Al padre o a la madre Que a mí Y ustedes dirán Pero Eso es una contradicción Sabes que no ¿Cuántas personas hay Que porque murió papá O murió mamá Se me acabó la vida Y entonces Dejé de creer en Dios Dejé de amar a todo el mundo Ya no me importa nada Ya realmente Me tiro a la barriada Porque ya nada me interesa Estamos olvidando La bella palabra de Jesús Señor Yo puedo perder Padre o madre Sí Pero mi vida sigue Y mi vida Tiene que seguir Puedo perder tal vez Un hijo o una hija No solamente porque Murió Sino porque tal vez Se casó y se fue O simplemente porque Dio media vuelta Y tal vez sin despedirse Se fue Pues yo tengo que seguir En este ánimo De seguimiento de Jesús Tengo que aprender A perder Para poder así Ver más claro Que seguir el Evangelio Vivir el Evangelio Es una libertad Es un ejercicio De mi libertad Aunque no esté conmigo Mi madre No lo sé Aunque mis hijos Me hayan abandonado Es posible Señor Yo Como el águila Sigo volando Frescamente Por estos mundos Sigo cada día Tratando de subir Más y más Hasta encontrarte Quiero realmente Estar siempre En tu aire de amor Hasta que un día Llegue A tu nido fundamental Donde me esperas En el seno de Abraham En el cielo Que hoy entonces Recordemos Somos libres Dios no nos obliga Nos invita Nos invita Que hagamos un acto De libertad Sí Señor Libre y conscientemente Te digo Un sí Y aunque haya espada Corta lo que tengas Que cortar Señor Con tal De que pueda Seguirte Y pueda Cada día Ver mejor Tu losanía En mi historia Que el Señor Nos bendiga Y guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Disculpen Amén Abén Amén 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 Mi